¡Suscríbete! El precio de esta paleta ronda las 25 libras Que van siendo 28 o 29 euros aproximadamente Esta paleta os la recomiendo muchísimo Para abrirla tiene como Ese cartón de protector Y no sé si se podrán notar La paleta tiene 10 sombras 5 sombras mate y 5 sombras con pigmentos Los pigmentos de esta paleta son pigmentos en creme O sea no necesitas pegamento para los pigmentos Ni nada de eso Esa paleta pigmenta increíblemente bien Os he hecho un tutorial Ya veis como se mira, es preciosa Os la recomiendo muchísimo Subir una foto a Instagram y etiquetar a la página Por si queréis ir a chequear y todo lo demás Y mi Instagram lo dejaré por aquí Y bueno dicho eso Vamos a secretar con el tutorial Como prebase apretaré ese correcto El primer color de transición que estaré cogiendo Es este de aquí Es un color corral Cuando utilices esta paleta Coge el poco y ya después ir aumentando la intensidad Porque pigmenta muchísimo El siguiente color que estaré utilizando Es este de aquí Es un marrón rojito No sé si se verá muy bien en la cámara Porque veré un poquito Y lo añadiré por aquí Volveré otra vez por el color coral Y lo aplicaré Entre los dos colores Para que no se vean entrecortados Y seguiremos difuminando Con la ayuda de ese corrector Voy a limpiar ahora lo que es el párpado móvil A continuación añadiré este color marrón Otra vez Para darle más profundidad al ojo Para los pigmentos empezaré con ese color dorado de aquí Y me lo aplicaré en la de mar El siguiente color es este de aquí Este de rosa Y lo aplicaré en el medio Y por último chicos Me aplicaré este color de aquí Como se han quedado un poco de destellos por aquí Estaré utilizando este color Para barrer un poquito Esos destellos ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, eso ha sido todo Espero que os haya gustado el video A mi me ha encantado mucho el look Aunque no tenía ni idea de lo que iba a hacer Pero es preciosa esa paleta La recomiendo muchísimo Darle like, compartirlo, comentarme abajo Y no olvidéis suscribiros El link de la página lo dejaré en la cajita de información También subiré una foto a Instagram Donde les etiquetaré Por si queréis ir a chequear un poquito Los productos que tienen y demás Y nada, que os mando muchísimos besos Y gracias a todos los que os habéis suscrito Por fin somos mil suscriptores Y nada, hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau